Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en uno y demás para el canal Estamos ahí con el narco de fondo Oye, parceros Parceros Pablo te acuerdas cuando hicimos esta presentación en vivo, en persona Que me dio toda la vergüenza, el de mi cumpleaños Gente, vamos lo que vamos Vale, os vais a la sección de tienda, vale, os vais a la sección de eSport Vale, y justamente aquí abajo del todo pone Recompensa gratuita, canjear el paquete de eSport Le dais, dice, estás a punto de canjear un paquete de eSport gratuito Una vez que lo hagas podrás abrir la sección de paquetes Ya has recibido el paquete, pues let's go, ya estaría Deberíamos irnos aquí y deberíamos tenerlo Es este, vale, pues se supone que es este De hecho voy a abrirlo aquí con los passes A ver que me ha tocado Una puta mierda, la verdad Pues bueno, eso, un vídeo bastante cortito, pero hoy lo tenéis, vale Seguramente un regalito fácil y todo eso Pero todo, otra cosa que no he dicho y ya que pues lo meto Si veis canales oficiales desde el día 8 hasta que acabe la competición No sé qué día es, se pueden ir consiguiendo cada 4 horas paquetitos, vale Simplemente eso, facilito Subtitulado por Jnkoil Gracias.